¿Cuántos maratones te avientas? O sea, ¿qué tan seguido te avientas un maratón? Empecé a correr maratones en el 2017. Tengo en promedio dos por año. No me permito hacer más de dos por año, sobre todo por el desgaste también. Le doy a mi cuerpo el proceso de recuperación y luego retomo entrenamientos. ¿Cómo es el proceso de recuperación? ¿Simplemente llevarte relajado? Bueno, después de un maratón me tomo una semana totalmente libre. De disfrutar familia, de comer lo que quiera y demás. Después de esa semanita ya el cuerpo te pide deporte, te pide ejercicio. Y troto dos veces, tres veces a la semana, pero muy poquito, media hora más o menos. Y hago, empiezo con el gimnasio. Y así gradualmente voy subiendo. Si corría dos veces a la semana ya corro tres veces, pero ritmos muy relajados. Ese es el proceso de recuperación. Entonces ya cuando empiezo de nuevo un ciclo de entrenamiento para maratón, es donde ya empezamos de lunes a domingo prácticamente. Me dice el Miguel que no dejas que te baje el peso. ¿Para qué se ve eso? Bueno, él me dijo, lo quiero hacer keniano. Me trae el Nutri. Ya veo que me anda balconeando Nutri. No, aunque yo lo pongo en redes sociales, también lo he hecho de cabeza que me quiere poner como keniano. Porque él me dice que yo peso 75, 76 kilos. No, 76, pero siempre que he ido a mis últimos maratones, últimos cinco, voy en 75 kilos. Entonces este Nutri me dice, conta, porque soy contador. Conta, quiero que corras un maratón en 70 kilos. Ni lo sueño es Nutri. Le digo, y vamos a seguir peleando hasta el eterno. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tal? ¿Mejor rendimiento? Sí, el objetivo es, al tener menos peso, obviamente transportas menos kilos a lo largo de 42 kilómetros. Entonces el beneficio sigue impresionante. Por eso los maratonistas están muy delgaditos. Están muy secos. Imagínate quitarte 5 kilos de tu cuerpo para correr. Y son kilos limpios, ¿no? En este caso. Sí, así es. Entonces él quiere que yo los baje, pero yo no me siento cómodo pesando 70 kilos. Porque tengo que bajar, o sea, como no tengo un índice de grasa corporal muy alto, yo tengo que bajar de masa muscular. Y cuando empiezo a bajar de kilos, luego se me nota mucho en la cara y la gente empieza a decir. Y no me gusta que la gente me diga que estoy muy flaquito. Y sobre todo que no me siento bien, no me siento cómodo. Le digo, Nutri. Estéticamente no te gusta cómo te ves. Y entonces yo le digo, Nutri, es que no quiero yo buscar supermarcas en maratón. Yo respeto mucho a la gente que está buscando 2 horas 40, 2 horas 35. Pero no es lo que yo quiero. Quizás puedan pensar que es conformismo, pero pues cada quien conforme a lo que buscan. Sí, cada quien se pone esos objetivos. Y yo lo que logre hacer con este peso, lo voy a lograr. Estoy cumpliendo las metas que me propongo. Y ya voy a estar en Boston, que era uno de los objetivos. En abril voy a correr Boston, que es el maratón más importante a nivel mundial. En el que no va cualquier corredor. Te decía, necesitas una marca. ¿Qué marca te piden ahí? Es dependiendo la edad. A mí cuando iba a clasificarme, me pedían abajo de las 3 horas. Que son retos demasiado duros, ¿no? Sí, pues ¿cuántos se clasifican más o menos a esa? A ese evento van alrededor de 35 mil corredores, pero de todo el mundo, ¿no? Sí, es una chinga. Ajá. O sea, sí, está peligroso. Bueno, peligroso, está, ¿sabes? Exigente. Ajá. Y luego a las experiencias de la gente de lo que dicen Boston. Boston es icónico por el maratón. Y entonces la gente allá sale y te apoya y te ve como ídolo cuando llegas. Y como si fue el carnaval, ¿no? Pero en maratón. Sí, así es. Así es. Entonces es el objetivo ese de estar en los grandes eventos con el peso que tengo, cumpliendo mis objetivos y el nutri... Ya te dije que no va a suceder. Pero ya lo has hecho entonces. O sea, ya has estado en ese peso y no te sientes cómodo. Sí, porque yo vengo de ser una persona muy, muy flaquita. Ok. Y yo creo en la universidad, en la preparatoria pesa alrededor de 60 kilos más o menos. Yo creo que posiblemente puede ser un trauma el que no me permite ese de volver a lo que era antes porque no me gustaba para nada. Pues batallé mucho en poder ganar peso, ganarlo bien. Como para dejarlo. Ajá. Como para de repente que llegue un nutri y me diga que quiera que baje 5 kilos para correr un maratón. Pero no, no. Mi respeto es para el nutri. La verdad que hemos trabajado y ya tenemos... Vamos para 4 años trabajando juntos. De hecho, yo creo que fui de sus primeros corredores. Sí, sí me contó que fue de los primeros que atendió para el maratón. Y pues contentísimo de trabajar con él y seguirlo apoyando. Sí, sí. Tenemos un apoyo mutuo. Ajá. Ahí vayan y chequen ese episodio. Está muy bueno, la verdad. Ah, sí. Véanlo. Yo lo vi una parte y ya me regañó porque no lo he visto completo. Pero lo voy a ver completo. Sí, la verdad. Ajá. Una persona muy preparada, me atrevería a decir. Si no es la que más aquí en Mochis... Sí lo es. Yo puedo decir que sí es la más preparada. Digo, con respeto a todos nuestros amigos nutriólogos, hay quienes son especialistas. Él es especialista en lo deportivo y hay especialistas en lo clínico y demás. Pero si quieren a alguien en lo deportivo, vayan con Miguel, aunque tiene pocas citas. Pero por lo ocupado que está y eso es señal de lo bueno que es. Claro. Bueno, aparte también es parte del club, ¿no? Sí, ahí lo tenemos. Va a debutar en su maratón. No sé cuándo vaya a salir este podcast, pero... Ni yo. Antes del 6. Si sale antes del 6 de marzo Nutri, te deseo todo lo mejor. Y si no, sé que te fue de maravilla y que vamos a estar celebrando pronto ahí tu resultado. Con la carnita asada. Con la carnita asada. Y con tortillas de harina y queso amarillo. Y pastel y coca. Ajá. Todos los vicios que nos quitan Nutri, ¿no? Sí, sí, sí.